La artista plástica boliviana Sonia Falcone, quien ha sido reconocida con el Premio Solidaridad de Leval de la Rivera, por su trabajo filantrópico, comenzará a trabajar en arte sostenible en pro de Los Cabos, Baja California. Ahorita lo que estoy haciendo es todo lo que es arte sostenible, entonces quiero hacer de Baja California y también de mi ciudad de Santa Cruz, voy a ir a los basureros y encontrar materiales para construir mis nuevas obras. Y también estoy yendo a los ríos, a los arroyos, estoy muy interesada en todo lo que es los árboles, las flores, la naturaleza. Los artistas sostenibles buscan optimizar el empleo de los recursos naturales para reducir la huella ambiental, motivo por el cual emplean materiales naturales que respetan el medio ambiente, así como desechos y objetos abandonados. Normalmente soy un poquito compulsiva, cuando comienzo algo me gusta terminarlo, y si no puedo terminarlo no lo comienzo, porque tengo que darle el tiempo, hay veces mi esposo me dice tienes que trabajar más, tienes que pintar más, tienes que crear más, y yo le digo, lo que pasa es que tú no entiendes la mente de un artista, hay veces que te toma más tiempo hasta la creación, hasta que llegas a lo que quieres hacer. Y ya una vez lo logras en la mente y las ideas y todo eso, y tienes que hacer un estudio en base a lo que deseas hacer, y ya es más fácil todo. Ya el proceso creativo es mucho más fácil. Las metas de Falcone han cambiado con el paso del tiempo. A través del arte sostenible, la artista confía en encontrar nuevas maneras para que los estados sean más verdes. En todo en la vida es difícil, ahora depende cómo nos posicionamos y dónde queremos ir, entonces es buscar una meta y tratar de llegar a ella, no importa cuán difícil sea el camino, pero llegar a ella. En un principio tenía algunas metas, y la primera era llegar a la Bienal de Venecia. Llegué dos veces, después la segunda era llegar a los museos, y estoy en ese proceso en este momento, y yo creo que ahora es un momento muy calmado de mi vida, donde ya conseguí lo que yo quería llegar, y ahora quiero ayudar mucho a nuestra comunidad, estar más activa socialmente y también crear con elementos reciclados y para preservar todo lo que es de nuestro ambiente y para mantener intacto nuestra naturaleza. Entonces aquí en Cabo San Lucas me gustaría tratar de encontrar maneras de que Cabo San Lucas sea un estado más verde y a través de mi obra poder inspirar a otras personas para mantener toda nuestra zona natural de acá, preservar los océanos y toda la zona marina y maravillosa que tiene Cabo San Lucas. A la par de ello, la creadora boliviana se mantiene activa con Sonia Falcón Foundation, donde invita a otras personas para que ayuden a crear las condiciones idóneas para alcanzar los objetivos, con un compromiso económico que apoya diferentes campañas consistentes con otros programas modelos en diversas partes del mundo. Sonia Falcón Foundation se creó para diferentes objetivos. Normalmente el 10% de mi obra va a la fundación, pero depende de la necesidad. Por ejemplo, uno de los temas que me interesa mucho es la música. También en Bolivia he invitado a algunos artistas para que puedan exhibir en otras partes del mundo, de que ellos no han tenido la oportunidad de hacerlo. Y también siempre ayudo a los niños huérfanos, a las mujeres y en este momento estoy tratando de ayudar a los ancianos de acá de Cabo San Lucas, que he encontrado un hogar de ancianos, como de 60 ancianos, que las condiciones de vida están muy difíciles para ellos. Entonces estoy invitando a otras personas a que me ayuden a poder darles apoyo, a poder crearles un ambiente donde ellos estén cómodos y donde tengan lo básico como baño, cocina, donde puedan dormir, pasar la noche y que estén en una mejor condición de vida. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex.